Los extraños son los que se miran Los extraños son los que se miran Somos tú y yo en esta noche azul Y hay algo en tu mirada que me domina Y en tu sonrere que me fascina Es como sentir que siempre lo voy a ver Los extraños son los que compartan hoy su soledad Sin pararse, sin darse cuenta que la dicha cerca está Y se cumplirá pronto su ilusión mayor Con un inesperado amor Los extraños que desde esta noche nunca dejarán Sin un reproche no se sentirán Los extraños son los que se miran Los extraños son los que se miran Somos tú y yo en esta noche azul Y hay algo en tu mirada que me domina Y en tu sonreír que me fascina Es como sentir que siempre yo te amé Sin darse cuenta que la dicha cerca está Y se cumplirá pronto su ilusión mayor Y se cumplirá pronto su ilusión mayor No se dejarán Desde esta noche El mundo se mirarán Sin un reproche no se sentirán Extraños nunca más ¡Suscríbete al canal!